...de que estás metido en otro proyecto, que está como el chiste del guajirito que llegó a la hacienda y lo pusieron a hacer de todo eso, con razón yo no conseguía trabajo, y todo el trabajo estaba aquí. Y lo mismo le está pasando a Edith Thomas, que todo el trabajo lo quiere hacer él. Vamos a hablar de ese otro proyecto que nos acaba de soltar por aquí en este momento, Edith. Bueno... Con dicho a mano, ¿qué vas a hacer? Bueno, recientemente, hace aproximadamente dos meses, tuve la firma de mi contrato como artista y a la vez solista de la compañía disquera Hecho a mano, a la cual dirige el señor Ricardo Montaner, con la cual estamos ya dándole los últimos toques para la escogencia de las canciones en lo que va a ser el CD de Edith Thomas como solista. A su vez, La Dimensión Latina también firmó con el mismo sello disquero para hacer otra producción en la cual, pues, estaré como invitado. Y... Es decir, que tu último trabajo realmente con La Dimensión sería este, vas a hacer otro, pero ya como invitado, porque vas a ser solista. Exactamente, tal cual. Dentro del mismo género de la música latina. Dentro del mismo género de la música latina. Hay muchas sorpresas, o sea, no te podría, ni quiero tampoco adelantar el esquema de cómo va a estar distribuido el CD, puesto que ya dejaría de ser sorpresa. Pero es algo bastante agradable y tenemos mucha fe en que va a gustar mucho el público. ¿En cuántas producciones has participado con La Dimensión Latina hasta este momento? ¿En dos? Una sola producción con La Dimensión Latina. En una sola, en la más reciente. En la más reciente. Que incluso me estaba haciendo el comentario que trabajaron con algunos grandes estrellas de la salsa, háblanos de eso. Bueno, este disco fue un disco que se hizo en conmemoración de los 25 años en la trayectoria artística de La Dimensión Latina y para ello, pues, se hizo una canción especial que se llama 25 años, que por supuesto viene incluida en esta producción, en la cual, pues, intervienen figuras de la talla de Ray Ruiz y Andy Montañez y nosotros, pues, también poniéndole un toquecito del sabor venezolano. Es importante tener en cuenta un esfuerzo que hacen ustedes, la gente que hace música bastante movida. Se tienen que cuidar más ustedes de la voz o de la parte coreográfica. ¿Cómo hacen para compartir? Imagino que cuando ustedes están bailando no tienen la posibilidad de esa capacidad de respiración para cantar muy bien, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para buscar un balance ahí que no los afecte? Bueno, precisamente eso se estudia previo a los shows y se hacen unas coreografías que van acorde con lo que está realizando en el momento de manera tal de que no te interfiere en el otro ejercicio que está realizando. Y de los arreglistas venezolanos, ¿cuál te gusta más, sin que te quede nada por dentro y que esté dentro del grupo tuyo, esté fuera, de esos arreglistas nuevos de música latina, ¿cuáles te gustan más? Bueno, yo admiro mucho al señor Joel Muñoz, que es el pianista de la orquesta. Me parece que es una persona... ¿Está haciendo arreglos para ustedes? Sí, él está totalmente capacitado, es una persona bastante humilde, que eso es muy importante y que, bueno, que conoce muy bien lo que es la música latina y yo creo que por algo le llamo el maestro Joel Muñoz. De agrupaciones de otras partes, por ejemplo, de Cuba, ¿has escuchado algo que poco se escucha acá en... Sí, he escuchado algunos temas de lo que es los Bambam, NG Lavanda, Isaac Delgado y es algo así, un estilo muy parecido a lo que hace Huaco. Lo que hace Huaco, que acá lo toman como una fusión de la gaita y la salsa, pero no es... En principio no es así. Si escuchas algún disco de grupo llamado NG Lavanda y escuchas Huaco, verás entonces que Huaco es un grupo netamente de salsa, un grupo que se asemeja mucho al estilo cubano. Incluso en estos días escuché y vi en la televisión española, yo no sé si fue en canal Antena 3, un grupo que liderizaba un médico. El médico de la salsa. Ajá, y se me pareció bastante a la música de Huaco también, ¿no? Porque ellos utilizan batería. ¿No será que ellos vienen escuchando a Huaco desde hace tiempo? Porque mucha de la gente que ha venido de Cuba, incluso deportistas, siempre venían buscando discos de Huaco en esa época, ¿no? Es muy probable, es muy probable porque Huaco también ha marcado pues un precedente. Huaco es punta de lanzo también para ese estilo porque en la salsa hay varios estilos, el moderno, el tradicional, el antiguo y el vanguardista y todas esas cosas. Huaco es un estilo de salsa vanguardista que, vanguardista para nosotros, que en Cuba tienen mucho tiempo, pero también así como nacen grupos nuevos aquí, nacen grupos nuevos en Cuba que de repente han escuchado a Huaco y pues tratan de hacer el, de imitar el sonido de Huaco, eso es muy factible. ¿Has escuchado temas viejos de esos como de Pérez Prado, mambos de Pérez Prado? Muy poco, muy poco. Que muchos decían que para esa época Pérez Prado estaba muy avanzado a la época. Sí, señor. ¿Por qué ustedes dicen cuando en cierto momento la gente de la música latina después de que quieren cantar dicen, bueno viene el mambo? ¿A qué se refieren cuando dicen viene el mambo? El mambo es la parte donde gozan, hablando, vienen criollo donde gozan. Donde gozan ustedes mismos para bailar. Nosotros bailamos, los timbales descargan, los trombones descargan, hacen figurajes que son como el, la característica más notada de la canción en ese momento y lo que se le agrada más a la gente que son los mambo. Ok. De toda la instrumentación latina, ¿cuál crees tú que no podía faltar o no podría faltar en la salsa? ¿O si se puede obviar alguno de los instrumentos según el género de música latina, el song, el huabancó? No hables un poquito de eso, de lo que has aprendido, ¿no? Bueno, yo pienso que la música latina dejaría de ser música latina si tú quitas todos estos instrumentos en lo que es su composición y distribución a la hora de tocar. Claro, el timbal es un instrumento que sin él no podría tocar música latina. Luego está el bongó, la campana y luego las tumbadoras que bueno, eso es como que el reloj de lo que es la música latina. Sí, señor. Ok. Y de toda esa gente con la que has trabajado tú, me imagino que, ¿cuánto tiempo tienes ya en música latina? Tengo un año y medio más o menos. Año y medio. Y antes de ese trabajo en música latina, ¿con quién compartiste tus inicios dentro de la música? ¿Dentro de la música latina o...? No, dentro de la música en general. ¿Cómo comenzaste? Sí. Bueno, yo tengo... Ya nos hablaste un poquito del grupo Incub, ¿no? Sí, sí. Tengo en mi familia un tío que es graduado de la Universidad de Berkeley y él hace, pues, música para... música publicitaria. ¿Donde tío Juan Luis Guerra también? Donde tío Juan Luis Guerra, donde tío Frank Quintero y todo eso. Bueno, pues, él fue el que me ayudó un poquito a todo esto. Yo tengo un... Gané una beca también para ir a estudiar a la Universidad de Berkeley en Boston, la cual no he podido atender puesto que estoy haciendo lo que... No desaprovechando las oportunidades. No desaprovechando las oportunidades, como lo dije en el principio. Y... pero en algún momento, pues, cuando tenga la oportunidad de hacerlo, lo haré. Y, bueno, sí, sería mi tío Alberto, Alberto Rojas, quien... ¿Él fue músico profesional? Sí, músico profesional. ¿Qué ejecuta? ¿Qué instrumento? Él es pianista. Ajá. Él es pianista. Y Adrián Van Wurken, que es un músico... él es de Curazao, pero se ha criado todo su día aquí en Venezuela, que él también me ha ayudado mucho en la parte musical. Ok. Ahora, es un compromiso para ti, no sé si... menos mal que el resto de los muchachos de la dimensión latina no han llegado. Ser por lo menos una figura mucho más importante en este momento que el resto de tus compañeros de orquesta, ¿no? Es como un compromiso, una gran responsabilidad para ti hacer un excelente trabajo. En algún momento, en este año y medio que llevas con la dimensión latina, has tenido alguna falla, si no la quieres, si no la digas, pero... ¿Te has sentido que has salido en algún momento como un boxeador que ha hecho una pelea, pero no la ha hecho tan buena? Y después, cuando ya termina el espectáculo, dices, oye, hoy me fue mal porque me pasó esto. Bueno, mire, yo creo que lo único... creo, no, estoy convencido de que la única creación perfecta que existe es Dios. Todos tenemos la... la... el chance de equivocarnos. Yo sí, y no una. Un montón de veces me ha pasado que sales, sales a la tarima y no estás en condiciones. Simplemente no te sientes bien, no solamente físicamente, sino anímicamente, espiritualmente. De repente tienes algún problema sentimental en la familia y te puedes sentir mal. Y no das, pues... no es que no lo quieras hacer, sino que simplemente no te sale porque no puedes. Tu organismo no te lo permite o tu mente. Sí me ha pasado. Muchas veces he salido a la tarima y no he podido dar el 100% de Edith Thomas como otras veces. He dado mucho más de lo que se puede dar en la tarima porque el sonido te lo... la música se te va metiendo por el cuerpo y te va haciendo que tú, pues, dejes eso, que tú sientes todo lo que sientes adentro, entonces tú lo sueltas en la tarima. Sí me ha pasado. Ya ha salido con... estamos ya llegando al final con Edith Thomas. Ellos tienen también que cumplir otros compromisos con las zonas locales. Pero, ¿ha salido ya con Dimensión Latina fuera del país? Sí. Hemos estado en varias oportunidades en la ciudad de Miami, en el estado de Florida. También hemos estado en Nueva Orleans, que nos fue excelente. Estuvimos también en Panamá, donde el tema No se Olvida llegó a primer lugar y estuvo manteniéndose durante un mes aproximadamente, que fue un logro, pues, bastante grande. ¿Usted sigue trabajando taboga en los repertorios? Sí, señor. Seguimos trabajando taboga, seguimos tocando Parampampán, Paratualtar, y todos los temas que se hicieron con Dimensión Latina, todo lo que ha sido tradición de Dimensión Latina, se sigue tocando, pero, por supuesto, se hacen los repertorios que vienen incluidos en la más reciente producción, porque para esto es que el público paga, para esto el público quiere que la Dimensión Latina, pues, asista a los espectáculos y quieren escuchar eso. La última pregunta, Edith. De toda esa experiencia que has tenido, tanto dentro y fuera del país, ¿dónde bailas más feo y dónde bailas mejor la música latina? ¡Wow! ¡Wow! Pero tú sabes dónde yo creo que bailas más feo, respetando a toda la gente. En África. Yo he visto unos videos de gente bailando en África, salsa, una cosa bien trivial, bien... Seguramente porque yo te he acostumbrado a otro tipo de ritmo y otras cosas. Y donde he visto que lo bailan mejor es en Puerto Rico. La verdad que el puertorriqueño... ¿Por qué estaba en Puerto Rico? Nunca estaba en Cuba. Y el merengue de Santo Domingo. Y el merengue de Santo Domingo, claro. Pero en Puerto Rico la gente baila salsa, pero parece que todos fuesen bailarines profesionales. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Edith Thomas por su presencia aquí en el programa de hoy. Ellos van a estar acá el día 13 de marzo en el Polar Fest, al lado de otras agrupaciones venezolanas, en una gran fiesta desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la madrugada nada más. De todas maneras, la semana que viene vamos a darles a ustedes los detalles de esta gran fiesta de las empresas Polar. Te dejamos para que te despida de tu público entonces. Bueno, a toda la gente que nos ha estado apoyando, como lo dije al principio del programa, quisiera hacerles llegar un cordial saludo. Muchísimas gracias por el apoyo. Prometo, en nombre de la Dimensión Latina y este servidor de Edith Thomas, no alfraudarlos. Y lo que ustedes quieran va a salir de aquí adentro y de nuestras voces para que ustedes disfruten de todo esto. A todas las fanáticas también, quisiera decirles chicas, muchas gracias y están aquí adentro, el pueblo de Maracaibo siempre nos ha apoyado con bastante fuerza. Y a eso, más que unas gracias, quisiera inventar una palabra en el diccionario para poder expresarles lo que siento adentro. Se les quiere mucho. Edith Thomas, gracias.